Muy buenos días a todos, hoy en el día del libro tenía ganas de compartirle algunas cositas mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, autora de Música para el Libro de Inición coautora de La Era de la Neurointerpretación es un libro para intérpretes y artistas que quieren llevar su trabajo a un nivel más allá y por otro lado quería mostrarles, aparte de hablar de mí quería leerles un pedacito de este libro que me encanta que se llama Educación Musical, entre Melodía, Ritmo y Emociones es un libro muy viejo, pero que me encanta y quería leerles un fragmento que habla, que es Canciones de Siete Lenguas de Luis María Pesetti, un fragmento y nos viene contando de las distintas canciones que las canciones son breves, después nos cuentan que se trabaja con economía de recursos y el tercer punto en el cual me siento muy identificada es en la presencia del juego y ahí se los leo, dice sin embargo, lo que más me parece importante y que definitivamente le da el carácter de infantil es la presencia del juego y no me refiero solamente a la que la canción sea un juego en sí sino que el compositor, el arreglador o el intérprete haya jugado y juegue al componerla, arreglarla o interpretarla que hayan jugado con las palabras, con el lenguaje musical con las posibilidades tímbricas e interpretativas mi experiencia con el programa de radio Hola Luis programa de música y humor para niños que desde hace cuatro años sale por radio UMA recuerden esto, este libro es de, creo que es de 1980 y algo yo recién estaba por nacer o sea que, estamos hablando de hace muchos años Universidad de México con el auspicio del UNICEF me mostró que se puede compartir los más varios y complejos materiales que los chicos los aceptan creo que respetando dos condiciones primero, porque todo el programa se inscribe dentro del clima lúdico y segundo, por la edición del programa no de las obras que se pasan completas salto de una cosa a la otra se interrumpen las canciones se vuelven a poner propongo acertijos para ganarles o derrotarles juegos para enojarlos y sobre esto me gusta mucho tomar la idea esta de de esto que él plantea que la canción infantil tiene este juego y este juego es el juego del compositor es el juego del intérprete es el juego que jugamos todos y es en ese envolvernos donde nos sentimos así más más niños bueno en estas canciones que les traje estas últimas semanas tiene específicamente eso el juego y el juego, bueno como ustedes vieron yo generalmente uso algunas de mis niñas para jugar lo más gracioso es que el jueguito ese de la hormiguita y el perrito mis hijas me dijeron que bueno que con ellas nunca había jugado a eso porque el juego lo inventé estas últimas dos semanas es que no existía antes ni en mi cabeza ni en otro lado así que pero bueno fue como una idea lo otro que le quería compartir es un pedacito de esto que me gusta muy mucho que dice lo siguiente y esto bueno bueno el libro mío tiene tres capítulos está en el capítulo en medio y es justo el final del segundo capítulo que dice lo siguiente comprensión es para el alma quisiera que nos detuviéramos un ratito que respires y leas lentamente estas pequeñas ideas cantar y tocar instrumentos ser y hacer hemos hablado mucho de su desarrollo de cómo enseñarlo gradualmente y cómo complejizarlo pero hay algo que me gustaría que observáramos por separado para así poder enfatizarlo esto no parte de la pedagogía sino de la mirada de consideraciones familiares el canto tiene que ver con el ser y tocar instrumentos con el hacer grandes y niños pasamos por diversas situaciones en la vida donde esas partes se han dañado muchas veces el profe de música o el docente de sala que nunca fueron elegidos para el coro por la maestra de música de la escuela solo quieren cantar por otro lado el que soñó con ser instrumentista y no tuvo esa posibilidad de estudiar de pequeño quiere enseñar instrumentos esto no pasa a todos y en todos los ámbitos de nuestra vida quiero recordarles esta hermosa frase las personas sanas sanan las personas enfermas lastiman a veces pasa sin importar nuestra buena voluntad me gusta pensar que todos lo hacemos por amor queriendo lo mejor para los demás pero lamentablemente no todo el amor es bueno con esto lo que busco es que reflexionemos sobre el ser y el hacer no siempre podremos sanar a todos los docentes aunque tengamos una formación en otras ramas del conocimiento no hacemos terapia no hacemos terapia ni diagnóstico en el aula solo somos docentes y eso es suficiente lo que realmente quiero que miren es que clases deben proponer distintas actividades contenidos y modo de presentación para propiciar que cada estudiante pueda encontrar eso que sí puede hacer y en lo que puede brillar aún más aquellos niños que siempre hablan necesitan aprender a escucharlo por eso escuchar música en absoluto silencio les ayudará a mejorar en sus relaciones la música es un área de conocimiento a través de ella se aprenden habilidades para la vida hacer música con otros es posible sin saber su nombre sin conocerlo teniendo distintas edades siendo de distintas religiones siendo de distintos continentes o tal vez planetas sin hablar el mismo idioma la música es más que un lenguaje es un modo de relacionarlo con la capacidad de decir sí a todo lo que es bueno este fragmentito bueno les recuerdo la frase que me gusta mucho es las personas sanas sanan las personas enfermas lastiman me parece que muchas veces no pasa en la educación esto de de no darle lugar a todo decir bueno a ver este niño no puede hacer tal cosa no habla no va a cantar no bueno tal vez pueda cantar de otro modo tal vez pueda hablar de otro modo tal vez podemos ampliar nuestra mirada a decir no canta se comunica porque generalmente eso siempre pasa ¿no? y me parece muy importante esto de lo que quiero rescatarles es que en una clase tiene que haber escucha tiene que haber juego tiene que haber silencio escucha absoluto escucha activa escuchar no para responder sino para escuchar también escuchar para disfrutar y disfrutar para disfrutar no más y a la vez tiene que haber conocimiento mucho conocimiento nosotros siempre vinculamos somos los docentes los que hacemos ese vínculo amoroso entre el conocimiento y la estrategia para que le llegue al niño nosotros propiciamos ese aprendizaje hay una frase que me gusta mucho también que dice no podemos dar sed pero si podemos dar agua lo lindo es cuando los docentes somos la capacidad tenemos la capacidad de generar ese hambre de conocimiento ¿sí? porque cuando un recurso está bien presentado a todo el mundo le gusta yo hago también aparte música infantil música clásica hago música contemporánea que es con ruidos raros y qué sé yo y hace bueno en las primeras clases de este año que si empezamos el año compartí estas estas unas obras contemporáneas con la sala de cinco que bueno el nivel estético de los niños que ya han hecho todo un recorrido sale tres sale cuatro sale cinco ya tercer año de música pueden escuchar muchísimas cosas hubo salas donde realmente lo disfrutaron y ahí nomás escucharon lo que había atrás de esa música y hubo otras salas las que les pareció como rarito pero bueno lo bueno es abrir el mundo abrir el juego abrir la expectativa propiciar muchos aprendizajes y bueno no importa desde dónde y siempre recordemos que nuestra función cuando enseñamos somos solamente educadores y es con eso más que suficiente y antes de despedirme le repaso los libros este es educación musical entre la melodía el ritmo y las emociones y bueno tiene Edith Raspó Eli Burba Yudi Akoski Fabricio María Terce Corral bueno Luis María Pesetti está muy bueno es muy viejito pero es hermoso los libros son así son eternamente bellos mi libro que se llama música para el nivel inicio cómo enseñar y cautivar a los más pequeños el libro este que les mostré que tiene que ver con la negra interpretación en este yo soy coautora escribí un capítulo y es que es más destinado a intérpretes y quería compartirles este otro libro porque en otros libros traen este libro se llama canciones que juegan y viene con un disco en el cual yo grabé y bueno y bueno nosotros jugamos mucho con el chacaré de choripán en jardín y con con distintas quiero buscarle una cancioncita si las puedo mostrar a ver si puedo mostrar bueno con Romina Brodo siempre es como Romina Brodo perdía todo está muy buena bueno acá tienen una que les recomiendo por el 25 de mayo está buenísima capaz que seguimos así que se llaman palabras libres por 200 años está buenísima es una muy linda canción y antes de despedirme me quería despedir con la última canción que dice así te digo chau en colores abriendo puertas del cielo para que nada te frene mi vida levantar vuelo a ver y dice así te doy un chau amarillo como el tibio corazón escondido en el membrillo que el fuego pone dulzón bueno esta canción sigue es muy muy hermosa y está en este libro que se llama canciones que juegan que es de Eduardo Allende y viene con un CD eso está buenísimo porque tiene partitura profe de música vamos a ver si bueno esa es la dedicación que me lo regaló por ejemplo este era el chacaré y el choripón tenés las partituras y al final tenés todas las letras y una más atrás yo a veces las hago jugar es esto que son todas las canciones yo se las hago jugar como como juego de memoria haces dos copias seis juegos listos tenés todas las mesas listas y podés hacer un lindo trabajito con las canciones bueno les mando un hermoso abrazo espero que les guste y bueno compartiendo libros hoy un abrazo nos vemos prontito chao chao y y y y y y y